y estoy grabando para youtube está tremendo verte es un video para youtube saluda a la cámara va para youtube vamos a poner el labrador desayunito algo bien pues donde vamos vamos a probarles si es algo en el Tremendo Verde y andamos aquí en Cuyulitos Oaxaca listos listos para la presentación en unas horas ya no más y y y y y No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.